Da de un compromiso dentro de la cancha impresionante, fuimos campeones por eso. Había un extraordinario grupo, difícilmente encuentras un grupo así. Mira usted. Manny García, saludos a Pedro Castañón también que le está en sintonía en Apaseic, New Jersey. ¡Ah, qué bonita jugada la tiene Manny! Está en segundo, Refene, Baro Vero. Le acaba de arrancar la etiqueta de goles a pelota, botín derecho. La tuvo Iván Fernando Choalenda. Combinación en una baldosa, un espacio reducido. Tiro de esquina para los tuzos. Pero mira, mira, el que le quita la jugada de gol, o sea, se precipita, ¿no? No sé cómo la veas, pero se precipita. Tiene todavía... Se pega bien, ¿no? Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juez.